Hola chicos, bueno, entonces el día de hoy ya entramos al análisis del modelo de regresión multivariado, esto no entra en la PC del sábado, pero bueno, igual tenemos que seguir avanzando con los temas de la clase, y bueno, el análisis multivariado en realidad va a ser la parte central del análisis de MSO, porque usualmente tenemos que utilizar, terminamos utilizando modelos en donde tenemos más de una variable independiente, ¿no? En la clase pasada vimos el caso de sesgo por omisión de variables, eso igual, como había dicho en la clase pasada, lo consideramos dentro del análisis de la regresión univariada, o lo que podría entrar dentro de la calificada, porque la omisión de una variable termina siendo absorbida por el término de perturbación, y bueno, en la clase pasada le dedicamos bastante tiempo a ver qué implicancias podría tener, o en algunos casos no afectaba en realidad que se haya omitido la variable, ¿no? Entonces, iba a depender de en qué situación estábamos, ¿no? Que cómo era esta variable que habíamos omitido, se relaciona con la incluida, se relaciona con la dependiente, entonces teníamos que ponernos, teníamos que analizar esos dos casos para poder concluir si es que la omisión de esa variable terminaba induciendo a sesgos en los estimadores, a pesar de que los supuestos pensábamos que sí se cumplían, ¿no? Ok, entonces ahora sí ya estamos pasando al análisis multivariado, ¿ya? Hoy es 23, ¿no? Ok, entonces, ¿a qué nos referimos con regresión multivariada? O sea, en resumen, nos referimos a que ahora el modelo poblacional, el proceso generador de datos, si quieren llamarlo así, ya no depende de una única variable explicativa o independiente x, sino que ahora pueden haber más variables que expliquen a la variable dependiente y, ¿no? Entonces, en este ejemplo, vemos a la misma ecuación de ingresos que habíamos estado viendo desde, creo que la primera clase, y vemos que en la ecuación 1 ahora ingresos depende no solo de la variable educación, que podría ser el x1, que, bueno, es la que habíamos estado siguiendo el ejemplo que habíamos visto antes, sino que, bueno, tiene lógica, perdón, tiene lógica que el ingreso de una persona dependa no solamente de los años de educación que tiene, sino también de otras variables como la experiencia acumulada, el sector de la economía en la que trabaja, hay sectores que tienen salarios promedios más altos que otros, ¿no? Y etcétera, ¿no? Se nos podría ocurrir más variables. Habíamos hablado, el sexo del individuo también podría tener algún factor acá, si viven en una zona urbana versus rural, ¿no? También podría haber algún cambio en el ingreso promedio, ¿no? De esas personas. ¿Y cómo vamos a interpretar? Ahora ya no vamos a tener una única pendiente, sino vamos a tener como una pendiente para cada variable explicativa, solo que ahora ya no vamos a poder hacer esos gráficos tan sencillos, en donde teníamos simplemente un plot de los valores de x y los valores de y, porque ya nos estamos moviendo ahora en un mundo ya multidimensional, ¿no? O sea, ya no es una única x, sino tienes x1 y x2, ¿no? Entonces ya se vuelve más complejo. Además, y bueno, me estoy un poquito adelantando, pero lo vamos a ver después, la relación que exista entre x1 y x2 va a afectar a los coeficientes y también a las varianzas de los estimadores, ¿ya? Entonces, no podría tener, o sea, vamos a ver que nuestra derivación de estos coeficientes ya se vuelve más compleja, ahora ya vamos a tener que entrar al terreno de las matrices. En las dirigidas quizás a veces ya han venido utilizando matrices, o sea, lo del análisis univariado, se puede trabajar con sumatorias, como lo hemos visto en las clases, o con matrices también, pero ya en el caso multivariado obligatorio tenemos que pasar a matrices, ¿ya? Ya con las sumatorias ya se vuelve demasiado complejo, ¿no? Entonces vamos a, nos va a importar el efecto de cada una de estas variables independientes, cómo le aporta a y, pero en ese, digamos, que aporta y, tenemos que descontar el efecto que ya está capturando x1, ¿ya? Y eso se vio súper claro en el análisis que hicimos la clase pasada sobre omisión de variables, ¿no? O sea, ahí veíamos que si nos olvidábamos de incluir x2 en la revisión cuando en verdad sí existía, el beta1 estrella, digamos, el que estimamos cuando no incluimos este segundo término, se ve afectado por este beta2, ¿no? O sea, la correlación entre estas variables influye en el estimador de cada una de estas pendientes, ¿ya? ¿Cómo vamos a interpretar a este beta sub k? Llamamos beta sub k porque ya es este, podrían ser k variables explicativas, ahí hemos puesto un ejemplo con solamente dos, pero podrían ser más, lo vamos a interpretar como un efecto marginal de x sub k sobre y. Incluso acá ya se vuelve un poco más necesario el término que hablábamos de ceteris paribus cuando introdujimos este MCO. Vamos a, por ejemplo, beta1 sería ceteris paribus todas las demás variables, o sea, manteniendo todo lo demás constante, un cambio marginal de x1 resulta en beta1 cambios en y sub i, ¿no? Bueno, el efecto promedio del cambio de una unidad de x1 sobre y. Ah, bueno, ¿cómo sabes si te faltan añadir variables? Este, sí, es una, sí, es difícil, la verdad que es difícil. Se supone que nosotros tenemos que tener un modelo, digamos que un modelo, no sé si llamarlo, o sea, si tuvieras un modelo teórico ya es ideal, ¿no? Porque ahí ya estamos seguros de exactamente qué debemos meter. En la práctica, la verdad que no es sencillo, ¿no? No es sencillo saber exactamente qué variables incluir, pero sí podemos tener una noción de qué variables explican y, y algo que también vamos a, y bueno, se va a ver en la matemática, es que algo que no queremos hacer es meter variables que sean muy parecidas entre ellas, ¿no? O sea, en el extremo, si yo meto dos variables que me dicen exactamente lo mismo, este, no me aportan a predecir y, y más bien van a afectar mi varianza de los estimadores, y eso es algo que no vamos a querer, porque me va a afectar toda la inferencia que yo pueda hacer sobre el modelo. Entonces, o sea, en resumen, Valeria, no es que hay, o sea, no hay, lamentablemente, y eso es parte, digamos, del arte de hacer las estimaciones empíricas, no hay algo, no hay una receta que te diga, mira, tienes que hacer esto, pero sí van a ser, sí vamos a llegar, o podemos llegar a algunas pautas de qué quisié, o sea, cómo quisiéramos que se comporten estas variables explicativas, ¿no? Este, sigamos desarrollando el modelo y cuando ya veamos ejemplos, ahí creo que va a ser más natural comenzar a pensar en esos casos, ¿no? Este, el caso concreto que tú me dices de cómo saber si meterlo al cuadrado o en logaritmos, el caso del cuadrado es más sencillo, ¿no? O sea, si yo creo que hay una variable que tiene una relación cuadrática o que podría tener una relación cuadrática, yo debería incluirlo. Entonces, por ejemplo, algo súper natural que se ve en estas ecuaciones cuando las ecuaciones de salarios se llaman las ecuaciones de Mincer, es que ahí sí se incluye experiencia, experiencia al cuadrado, ¿no? Educación, educación al cuadrado. Eso sí es bien común, ¿no? Porque hay esta noción de que quizás puede seguir una forma cuadrática, ¿no? Pero meter, no sé, pues, variables, otras variables al cuadrado, quizás no tiene mucho sentido, ¿no? Meter, no sé, ahorita no se me ocurre, pero digamos que antes de comenzar a meter todas las combinaciones que se nos puedan ocurrir, deberíamos pensar si es que tenemos algún sustento o algo que nos dé una intuición de que sí deberíamos incluirlo, ¿no? Y también esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que al final queremos es nuestra meta no va a ser incluir la máxima cantidad de controles posibles, ¿no? No es que una regresión por tener 20 controles va a ser mejor que una que solo incluya 10, ¿no? Incluso de repente hay una que solo incluye una variable y es incluso superior. Lo que nos va a importar es que se cumplan todos los supuestos de MSO, ¿ya? Eso es lo que nos va a importar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? A veces podría ser que un modelo más pequeño con menos variables ya cumpla con estos supuestos de MSO y más bien si yo le comienzo a incluir otras variables como que lo malogro, ¿no? Entonces, ahí es donde me va a importar ver cuál es la relación de estas otras variables con las variables que yo ya estoy incluyendo, ¿ya? Pero nuevamente, o sea, recién estamos introduciendo el tema, ya nos estamos, creo que adelantando bastante, se va a ir viendo en los ejemplos, pero tampoco esperen que llegue a una receta, ¿no? Pero bueno, me pueden seguir haciendo estas preguntas después de haber desarrollado el modelo. Bueno, hay una pregunta de Aníbal, ¿es de qué se controla incluir, debe tener una relación con X1 e Y? O sea, sí debería tener alguna relación, pero también podría ser una variable que es completamente ortogonal a X1 y que la quiero añadir por temas de precisión, ¿no? Ese fue el ejemplo con el que cerramos la clase pasada y dijimos, imagínense que X es fascinado aleatoriamente y de repente yo sí quiero añadir otros controles, pero para mejorar la precisión, no para que cambie el valor estimado de beta 1. De hecho, hagan la prueba, creen una variable aleatoria y luego añadan cualquier otra variable. Precisión me refiero al error estándar, al error estándar del coeficiente, o sea, la varianza del estimador. Si quieren, hagan la prueba, el coeficiente no cambia, pero sí, ese error estándar va a cambiar, ¿ya? Pero nuevamente, recién vamos a comenzar a ver esos casos, ¿ya? Ok, entonces, paso número uno, paso número uno queremos comenzar a hablar en términos de matrices, entonces, voy a pasar a la pizarra para escribirlo como matrices. Ah, tengo que parar. Listo. Ok, entonces, revisión multivariada, tenemos y sub i igual a beta cero más beta uno x uno sub i más beta dos x dos sub i más más el término de perturbación, ¿no? Más u sub i. Seguro ya se han dado cuenta, pero quiero hacer énfasis para, o sea, acaso en la significada venga así. A veces, al término de perturbación, algunos libros, creo que ya lo había dicho antes, le dicen epsilon i. es lo mismo, es lo mismo, ¿verdad? En algunos libros le ponen epsilon, pero es lo mismo que el que mu. Wooldrich usa mu sub i, por eso sigo esa notación, pero hay otros libros, me parece que el green utiliza epsilon, pero la idea es que sepan que se refiere al al poblacional, ¿no? Ok, entonces, esto podríamos nosotros, bueno, y para i que va desde 1 hasta la última observación de mi base de datos, ¿no? De 1 hasta n. Entonces, yo esto lo puedo escribir como matrices igual a y x beta más un término de error. ¿Ya? Esto es en representación matricial, ¿no? En matrices. ¿Y cómo se ve estas matrices? Esta matriz no es otra cosa de y1, y2, yn, este es un vector, ¿no? De y de tamaño n por 1, ¿no? n filas y una columna. Luego tengo toda mi matriz x y ¿cómo se ve x? Toda esta matriz x incluye un intercepto, el x1 y el x2, ¿no? Entonces, esto es una columna de unos, luego tengo x11, x12, x12, x1n, y mi tercera columna es x21, x22, x2, x2, n, ¿no? Entonces, esta es una matriz, toda esta es la matriz x, ¿no? que es de n filas por k más 1. Y acá nuevamente, depende del libro que ustedes sigan, yo uso k para el número de variables explicativas. Entonces siempre le sumo 1 para el intercepto. Pero a veces hay algunos libros en donde k ya es el número de variables explicativas más el intercepto. Entonces depende del libro. Pero bueno, en esta clase lo vamos a hacer así. Y esto multiplica por beta 0, beta 1, beta 2. ¿Ya? Más el vector de las perturbaciones. Y esto también es n por 1. Bueno, y los vectores son también de k más 1 por 1. ¿Ya? Entonces así se ve, ¿no? Y este y es el vector de la variable dependiente. x es la matriz de variables explicativas. Y entre paréntesis voy a poner que incluye al intercepto. Beta es un vector de coeficientes y mu es un vector del término de perturbación. Ah, ya habíamos dicho que k es el número de variables explicativas. variables variables eh y listo. Ok, entonces ahora sí pasamos al a la presentación. Y bueno, acá están los supuestos de MSO. ¿Ya? Ya, este es importante que lo sepan. O sea, tanto así como ya seguramente lo saben este de memoria para el caso univariado. Para el caso multivariado también se los deberían saber todos. Los supuestos son en realidad muy similares. Este solamente hay uno que cambia este y vamos a ver por qué por qué cambia, ¿no? El supuesto uno igual se conserva este la necesidad de que el modelo sea lineal de parámetros, ¿no? Eso ya lo lo habíamos implícitamente asumido cuando pusimos la ecuación uno, ¿no? El dos es que x e y son y y d o sea independientes idénticamente distribuidos. El tercero si se acuerdan en el en el caso este univariado era que la varianza de x era positiva ¿ya? Y eso era un supuesto necesario para este poder estimar las pendientes, ¿no? Porque bueno incluso el intercepto porque siempre estaba dividido entre este era una fracción lo que nos salía cuando minimizábamos los residuos al cuadrado y y nos salía algo ¿no? un numerador dividido entre la sumatoria de de x menos x barra al cuadrado ¿no? Entonces eso era la varianza de x y si eso este era igual a cero no no podíamos calcularlo ¿no? El equivalente a eso pero de forma matricial es que no exista multicolinealidad perfecta ¿ya? ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita en la en la derivación pero esencialmente que no haya multicolinealidad perfecta va a implicar que 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 la multiplicación de de la traspuesta de x por x va a terminar siendo una matriz de rango completo que implica que se puede invertir ¿ya? este lo van a ver en la fórmula ¿ya? este la al final el 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 vector de matriz beta este va va a incorporar un componente que es justo la inversa de esta matriz x traspuesta x entonces si no se puede calcular esta inversa nuevamente estaríamos en el caso como el anterior de que si la varianza es exactamente igual a 0 no lo puedo estimar acá va a ser igual si la inversa de x traspuesta x es cero entonces no voy a poder calcular las pendientes entonces es el mismo caso cuando puede ocurrir que sea multicolinealidad perfecta cuando las columnas de x puedan ser escritas como combinación lineal de otras entonces eso no queremos no queremos que las variables explicativas que yo incluya se puedan escribir como una combinación lineal unas de otras cuando sucede esto cuando yo tengo alguna variable que de repente no me está brindando nada nuevo no me está dando más información al respecto sino que simplemente es como poner un índice y luego los componentes de ese índice y todo eso como parte de las explicativas ahí no me está brindando más información y el último supuesto es el de exogenidad condicional ese se mantiene ese se mantiene y este va a seguir siendo el supuesto más difícil para cumplir al igual que en el caso multivariado voy a ver unas preguntas por acá la primera si se aumenta el tamaño de la muestra ayuda a cumplir la multicolinealidad no no tiene nada que ver en ese caso M3 importa cuán dispersos estén los regresores no veo la no entiendo la o sea por disperso este yo disperso significa que abarquen un rango amplio de de x1 de x2 ¿no? eso no tiene nada que ver con multicolinealidad este no no tiene que ver con multicolinealidad o sea si si mientras yo mientras yo tenga estimadores mientras yo tenga más variabilidad de nx mientras sean más dispersos eso me va a ayudar a la varianza pero todavía no hemos visto varianza ya este no no tiene relación con multicolinealidad lo vamos a ver déjenme déjenme hacer la la derivación de la de las de los coeficientes y ahí lo van a ver directamente la pregunta de Álvaro Flores en este caso también va a haber otro para consistencia Álvaro Juárez estos son los supuestos necesarios para bueno la incesgadez para la incesgadez de mco para sí debería decir solo incesgadez no consistencia buen punto sí sí me gusta echar acá sí listo gracias ok ya voy a arreglarlo este ya entonces lo que vamos a hacer ahora es estimar estas pendientes entonces nuevamente lo que vamos a hacer es igual minimizar estos residuos al cuadrado entonces acuérdense que el equivalente a elevar un componente al cuadrado es multiplicar por su traspuesta en el paralelo de operaciones con matrices entonces yo voy a tener voy a minimizar u sombrero acuérdense que es el residuo es la diferencia entre el valor de y el vector de y menos x traspuesta beta beta poblacional todo eso traspuesta por o sea simplemente estoy reescribiendo el u sombrero y llego a la a la ecuación 5 o sea tengo y traspuesta por y menos 2x traspuesta y por beta más beta x traspuesta x por beta entonces ahora lo que queremos hacer es derivar con respecto a beta estoy derivando respecto a todo un vector acuérdense estoy derivando respecto a todo un vector entonces esa derivada yo veo que cuando yo bueno lo que estoy haciendo del paso 5 al 6 es derivar respecto a beta e igualar a 0 las condiciones de primer orden entonces yo derivo derivo esta ecuación 5 y me queda me queda 2 veces x traspuesta x por beta igual a 2 veces x traspuesta y griega entonces beta sombrero todo el vector de beta sombrero me va a salir esta inversa que yo les decía con el supuesto de multicolinealidad x traspuesta x inversa por x traspuesta y griega entonces si yo no puedo calcular este x traspuesta x inversa no podría estimar todo este vector de beta ya entonces por eso decía que este supuesto 3 es equivalente al que habíamos visto en el caso univariado en donde la beta 1 nos salía una fracción en donde el denominador era la varianza de x y necesitamos que esa varianza no sea c sea algo positivo acá necesitamos que se pueda calcular este x traspuesta x inversa ya entonces en ese sentido este en ese sentido necesito el supuesto 3 respondiendo a Álvaro Flores a ver hay otra pregunta de Aníbal ¿cómo pasas de la 4 a la 5? ah ok este beta a ver a ver déjenme lo tengo por acá pero no quisiera demorarme acá mucho si quieren lo añado a las notas de la pizarra y se lo subo ya le subo acá lo anoto lo subo este subo este paso ya de 4 a 5 ya ok entonces tenemos el beta sombrero es igual a este x traspuesta x inversa x traspuesta y ya y entonces nosotros este podríamos ya en función a este a esta fórmula a la que hemos llegado este ver si cumple con insejadez por ejemplo no este entonces tendríamos que tomar esperanza profesional a la expresión este a la que habíamos llegado no es y es exactamente el mismo procedimiento que habíamos seguido con el modelo univariado no partimos de la de la de la fórmula a la expresión a la que llegamos después de minimizar estos residuos al cuadrado reemplazo y para que aparezca el término de perturbación este vector de perturbaciones y yo pueda ver el supuesto este m4 ¿no? entonces simplemente estoy reemplazando y por x beta más este término de perturbación acá recordar un poquito este de operaciones con matrices yo tengo x transpuesta x inversa por x transpuesta x todo eso es la la matriz identidad ¿no? una identidad por beta ese es el primer término más x transpuesta x inversa x transpuesta por la perturbación ¿no? ese es el 10 entonces a esa expresión le puedo tomar esperanza condicional ¿no? entonces yo me queda este el primer término bueno beta es un parámetro no depende de x este es exactamente beta su esperanza condicional condicional y el segundo este término este es x transpuesta x inversa x transpuesta u y a todo este término yo le puedo aplicar la esperanza condicional y este este ¿no es esto? por acá y por lo tanto este como la esperanza el el supuesto de esperanza condicional es que el valor esperado de u dado x es cero entonces toda esta esperanza condicional se me vuelve cero y me queda solamente beta ¿no? entonces ya comprobé que este estimador MCO en el caso multivariado es incesgado ¿no? Ok y acá vamos a entrar a estimar las varianzas y acá este se va ya se va a ver cómo es que los valores de las otras explicativas afectan afectan la varianza de los estimadores ¿ya? bueno la relación entre las variables ok entonces creo que esto mejor lo voy a hacer lo voy a hacer en la pizarra ¿ya? aquí ok acá solo estoy apuntando ¿ya? derivación de MCO expandir El paso del 4 al 5, ¿no? Que me han pedido. Ya, ahora es la estimación de la varianza. Estimación de varianza de las pendientes. Las pendientes MCO, ¿ya? Entonces yo nuevamente empiezo de la expresión a la que llegué, o sea que beta es X traspuesta X inversa X traspuesta Y y a esta expresión yo voy a querer aplicar varianza condicional, ¿no? Entonces yo digo a la varianza condicional de beta sombrero dado X es igual a la esperanza condicional. La esperanza condicional de beta sombrero menos beta. Beta sombrero menos beta y todo esto condicional a X. O sea, todavía no estoy usando la fórmula, todavía no estoy usando esta fórmula, ¿ya? Solo estoy diciendo cómo es la varianza, la basada, este... O sea, esta es la fórmula de la varianza. Bueno, en realidad acá ya estoy... A ver, déjame retroceder porque ya de frente asumí... O sea, me comí un paso, ¿ya? O sea, la fórmula de la varianza cuando utilizamos valores esperados, ¿no? Creo que alguien me había hecho esa pregunta antes. Es la variable, en este caso la variable es beta sombrero menos su media, en este caso va a ser la esperanza condicional. Beta sombrero condicional a X al cuadrado, ¿no? Pero como estamos hablando de matrices, yo no lo puedo hacer al cuadrado, sino que multiplico por la traspuesta. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, por beta sombrero menos valor esperado de beta sombrero condicional a X, y todo esto traspuesta, ¿no? Y condicional a X porque es la varianza condicional. Entonces, yo sé... Yo sé que esta esperanza condicional es igual a beta parámetro, ¿no? Porque ya vimos que es incesgado, ¿no? Entonces, yo puedo simplificar. De que esto es beta y esto es beta. Voy a poner, a ver, por incesgadez. Yo sé eso, ¿no? Entonces, puedo reescribir, ¿no? Esta varianza condicional de beta sombrero dado X es igual a la esperanza condicional de beta sombrero menos beta. Esto es lo que había puesto antes, solo que no quería pasarme el paso anterior. Beta sombrero menos beta igual traspuesta, ¿no? O sea, nuevamente, esto es el equivalente a decir que es al cuadrado, ¿no? Solo en términos matriciales. Entonces, ahora ya puedo comenzar a reemplazar este beta sombrero por la expresión que conocemos, ¿no? Entonces, ya puedo reemplazar... Acá se vuelve un poco más grande. Voy a tratar de dejar un poquito más de espacio. En lugar de beta sombrero voy a reemplazar esto, ¿no? ¿No? Entonces, voy a poner... X, X traspuesta X inversa, X traspuesta Y. Y todo eso, este, por... Por, este... Ah, me faltó un beta. Ah, me faltó un beta. Este, a ver... No, aquí está. Ya, espérate, me faltó un poquito, perdón. Ya. A ver. Ya. Es que hay varias maneras de escribir las cosas, ¿ya? Entonces, a ver, voy a poner acá, recordemos... A ver, recordemos que beta sombrero es igual a X traspuesta X inversa, X traspuesta Y. Y, pero también sabemos, porque lo hemos reescrito, que O, ¿no? Cuando reemplazamos este Y, es igual a X traspuesta X inversa, más beta, mejor, perdón. Ya. Beta poblacional más X traspuesta X inversa, X traspuesta U. Esto, esto lo, o sea, simplemente reemplazando X, perdón, reemplazando Y por X traspuesta, por X beta más U, nos salía esta expresión, ¿verdad? Lo habíamos hecho para insejadez, ¿no? Entonces, entre estas dos expresiones, me conviene utilizar la segunda, porque incluye el beta, este... Incluye el beta poblacional, que luego yo lo resto. Entonces, me simplifica la expresión, ¿ya? Entonces, yo voy a usar esta segunda forma de escribir beta sombrero, ¿ya? Entonces, yo reescribo, ¿no? La varianza de beta sombrero condicional a X es igual a el valor esperado, la esperanza condicional, como se me va el beta, es solamente la segunda parte, ¿no? Entonces, yo tengo X traspuesta X inversa, X traspuesta U. Y luego tengo lo mismo, pero con una traspuesta, ¿no? O sea, tengo... a ver si quieren todo esto, ¿no? X traspuesta X inversa, X traspuesta U. Y todo esto traspuesta, condicional a X. Entonces, acá tengo que recordar las propiedades de las traspuestas. Acuérdense que cuando tengo una multiplicación de matrices y todo eso traspuesta, lo que tengo que hacer es trasponer cada una de esas matrices que están adentro, pero cambiándoles el orden, ¿no? O sea, lo que estaba atrás ahora está adelante, ¿no? Entonces, esto es exactamente igual a la esperanza condicional de X traspuesta... Hay algunas propiedades de matrices que, o sea, les recomiendo ver, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando inviertes una multiplicación de matrices? ¿Qué sucede cuando transpones algunas matrices que están multiplicadas? Den una revisadita, ¿ya? A eso. Ok. Entonces, la primera parte se queda igual, pero toda esta segunda parte... Toda esta segunda parte de acá está traspuesta, ¿no? Entonces, tengo que cambiarle el orden, ¿no? Entonces, esto sería por U traspuesta por X. Y esto se queda igual, X traspuesta X inversa. Nuevamente, esa es otra propiedad de... Bueno, de la traspuesta de una inversa, ¿no? Se puede cambiar el orden, ¿no? La traspuesta de una inversa puede ser la inversa de una traspuesta. Entonces, eso es lo que he hecho ahí, ¿no? Condicional a X. Entonces, tengo que seguir reordenando y tengo un montón de términos que dependen solamente de X y eso yo lo puedo sacar de la esperanza condicional. Entonces, todo lo que es solo X lo voy a sacar. X traspuesta X inversa X traspuesta. El término de perturbación no lo puedo sacar. O sea, esa matriz, ¿no? Que me resulta ahí. U por U traspuesta condicional a X. Y todo esto por X... ¿Está bien, no? Por X, sí. Por X, por X traspuesta X inversa. Ok. Entonces, ¿cómo se ve esto, ya? Digamos que un paréntesis en esta demostración. Solo quiero mostrarles cómo se ve el valor esperado de mu por mu traspuesta. Bueno, condicional a X se ve algo así, ¿no? La esperanza condicional U1, U2, UN. U1, U2, UN. Bueno, todo esto condicional, ¿no? A X. Entonces, ¿qué hago acá? Todo esto va a ser una matriz. Acuérdense que U era N por 1. Entonces, N por 1 es 1 por N. Entonces, yo voy a comenzar a multiplicar cada uno de estos términos, ¿no? Y me va a salir una matriz, ¿no? Ahorita veo las preguntas, ¿ya? Entonces, si yo hago toda esta multiplicación, me va a salir algo así, ¿no? Un ratito, chicos, pueden me distraer un poquito. Ahorita veo las preguntas, ¿no? U1, U2, 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 UNA, U2, Ui, no. No, al revés, al revés, al revés, sí. Es aquí. Este sería U2, U1, UN, U2, U2, what? No, 1, 1, 2, 2, 2, 1, ya. Ya. Listo. Y, bueno, puedo seguir, ¿no? Puedo seguir, puedo seguir. Esto va a ser este U1, UN, esto UN, UN, ¿no? Todo esto va a ser una matriz. Eh... Bueno, igual va a ser condicional a X, ¿no? Este... Eh... Bueno, lo podemos poner, pero no es el punto condicional a X, ¿no? No, valor esperado. Digamos de todo esto. Condicional a X, ¿ya? ¿Y qué va a suceder acá? ¿Va a depender esto de acá? Esto de acá, yo en realidad lo voy a, este... Eh... Me va a salir... Eh... Yo acá ya voy a utilizar uno de los... Bueno... Todo lo que necesito, ¿ya? Pero todo esto de acá, yo lo voy a llamar, este... La matriz identidad por sigma cuadrado. ¿Ya? Esto de que sea sigma cuadrado en realidad es el supuesto 5, ¿ya? Que todavía no lo hemos visto, ¿ya? Pero piensen ahorita en que es toda una matriz. Toda una matriz. Toda una matriz de las multiplicaciones cruzadas, este... De todos los posibles valores de Mu sub i, ¿ya? Este... No me olviden sus preguntas, ¿ya? Déjenme terminar con la varianza y de ahí las leo y retrocedemos si es necesario, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros, si se acuerdan, estábamos en esta expresión, ¿no? Lo único que quería hacer es mostrarles cómo se ve esto. ¿Ya? Esto es una matriz. ¿Ya? Esto es lo que les quería mostrar. Es una matriz que la he agrandado, digamos, en esta segunda página para que no se les quede en el aire cómo se ve eso. Este... Y... Si nosotros, este... Espérate. Este... Esto es... Mejor de una vez les pongo el supuesto, ¿ya? Entonces, todo esto es una matriz, ¿ya? Que incluye, si se dan cuenta, incluye... A ver, hagámoslo así. Incluye varianzas y covarianzas, ¿no? Esto es... Digamos que varianzas y covarianzas, ¿no? Oye, para que no se haga tan grande, eso lo pongo. Es una matriz... ¿Ya? De varianzas y covarianzas del término de perturbación. ¿Ok? Y nosotros vamos a introducir en esta parte para poder simplificar... Bueno, vamos a ver que nos simplifica bastante la varianza del estimador beta. Un supuesto adicional. Vamos a añadir... Añadimos... Supuesto 5. Que le vamos a llamar M5. M5. Que es sobre homosedasticidad de los errores, ¿ya? Este es el mismo supuesto que teníamos antes, ¿ya? Homosedasticidad... De errores. Antes lo habíamos visto como simplemente que la varianza es sigma cuadrado, ¿ya? Como ahora estamos hablando de toda una matriz, lo que vamos a decir es que este supuesto es que el valor esperado de mu por mu traspuesta condicional a X es igual a una matriz identidad por sigma cuadrado. ¿Ya? Eso. ¿Ya? O sigma cuadrado por la identidad. Es lo mismo. Sigma cuadrado por la identidad. Es una matriz. ¿Cómo se ve esto? Este supuesto, lo que me estaría diciendo es que la matriz que hice acá arriba, esta matriz de acá, bajo este supuesto, yo puedo simplificar esta matriz. ¿Ya? ¿Qué me diría? Bajo este supuesto, a ver, lo ponemos acá, bajo homosedasticidad, bajo homosedasticidad de errores, esta matriz, el valor esperado por mu traspuesta de X, va a ser igual a esta matriz que va a contener puro sigma cuadrado. Sigma cuadrado en la diagonal. Sigma cuadrado y todo lo demás, lo que está fuera de la diagonal, va a ser cero. Bueno, y todo esto, condiciona la X. ¿Ya? Esta, la matriz anterior, se simplifica y es simplemente una, este, sigma cuadrado. Una, este, matriz en donde la diagonal es, es constante, tiene una varianza constante, igual a sigma cuadrado y no existe covarianza entre los, este, entre los distintos términos de perturbación, ¿no? U1 y U2 no tienen, tienen covarianza cero. UN y U1 tienen covarianza cero. Por eso, todo lo que está fuera de la diagonal son puros ceros. ¿Ya? Este, ok, a ver, creo que ahora sí hay demasiadas preguntas. A ver, déjenme retroceder un ratito, ¿ya? Estamos, a ver, respondiendo a Valeria, todos estos son los errores poblacionales. Luego, Víctor pregunta si la esperanza nunca entra a la matriz. Cuando, bueno, en realidad en este último paso, este, en este último paso ya en realidad me puedo olvidar de la, sí, sí, buen punto. En este último paso ya no necesito, sí, ya no necesito esto porque, de hecho, el supuesto es que la esperanza, gracias, este, el supuesto es que esta esperanza condicional ya es una matriz. Entonces, en realidad ya era innecesario este, decir que todo esto es la esperanza condicional de esto, ¿no? ya la respuesta, digamos, por el supuesto 5 ya es de frente a esta matriz, ¿no? Luego, Matías, Mario, dice, el hecho de covarianza 0 se da por M3, M2, bueno, sí, o sea, por ID se puede dar, este, por ID se puede dar, este, que, que no existe, no existe correlación entre los residuos de, de diferentes individuos, sí, este, luego ya vamos a comenzar a, a relajar eso, ¿ya? este, ahora, el supuesto M2, el supuesto M2 es sobre X e Y, y, o sea, la respuesta es sí y no, ya, este, porque podría, este, eh, podríamos tener una forma un poco más compleja, este, de cómo se relacionan estos residuos, eso lo vamos a ver ya cuando, cuando, este, cambiemos el supuesto de homosedasticidad, y, y la varianza, este, de los errores, ya, siga otra, otra forma, ya no este sigma cuadrado. El error es, y, D, este, el error es, este, no, no hemos dicho nada acerca de, de, del error, este, simplemente hemos dicho que este término de perturbación, eh, tiene, eh, una varianza constante, ya, tiene una varianza constante, y una, este, y, y la covarianza es cero, eso, eso es lo que hemos, lo que hemos dicho. Eh, la matriz antes del supuesto, no sé, de homosedasticidad son, son los, no son los residuos, son los, este, ¿cómo se llaman los, los, eh, las perturbaciones, ¿no? El error poblacional. El supuesto homosedasticidad en el caso matricial es más fuerte. Lo que pasa es que acuérdense que estos residuos, este, tienen una distribución, ¿no? Este, no, no son, bueno, creo que todo está entrelazado, o sea, no, no son los residuos, son los, este, los, los errores poblacionales. Ok. Entonces, siguiendo con la demostración, eh, ya con este supuesto de, 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 de homosedasticidad, podemos simplificar la varianza, eh, condicional de beta sombrero dado X, nos sale X traspuesta, X inversa, X traspuesta, Y en lugar de valor esperado de U por U traspuesta condicional a X, ya de frente puedo poner este sigma cuadrado de identidad, ¿no? Por el supuesto M5. Y todo esto por X, Y todo esto por X, X traspuesta X inversa, ¿no? Eh, y puedo reordenar, ¿no? O sea, como, eh, bueno, nuevamente, recordando las propiedades de las matrices, todo lo que es una constante, ¿no? Porque ese sigma cuadrado sí es una constante, ese ya se vuelve una constante, eh, o sea, una matriz, ¿no? Matriz, una matriz que contiene puros, puras constantes. Eh, me sale sigma cuadrado eh, identidad, y lo que me queda se puede simplificar bastante. X traspuesta X inversa, X traspuesta X, X traspuesta X inversa, ¿no? Entonces, eh, todo esto eh, es una matriz identidad, ¿no? Y entonces yo lo puedo simplificar. Sigma cuadrado, identidad por identidad es identidad, y, X traspuesta X inversa, ¿ya? Entonces, ¿a qué, a qué expresión he llegado? Lo que he encontrado es que la varianza de los estimadores, ¿ya? Si yo le tomo raíz cuadrada a esto, este ya es mi, a lo que llamamos error estándar, ¿ya? Este, pero bueno, ya la varianza de los estimadores es igual a la varianza de, a la varianza del término de perturbación, ¿ya? Esta matriz de los sigma cuadrados, que son homosedásticos, multiplicado por, eh, una matriz que relaciona todas las variables explicativas, ¿ya? Entonces, es por este término, es por este término, ¿ya? Que, este, la relación entre las explicativas tiene un efecto directo sobre, eh, la varianza de los estimadores, ¿ya? Lo voy a poner acá, notemos que esta matriz relaciona todas las variables explicativas del modelo, ¿ok? Entonces, la varianza de este vector de estimaciones depende, depende de, de este sigma cuadrado y de los errores, de la varianza, o sea, varianza de los errores y también, y también de, de cómo se relacionan, ¿no? Las, X, ¿no? Las explicativas. Entonces, acá, este, un poco, este, ya, eh, se ve una de las preguntas que me dieron al inicio, eh, respecto a, eh, qué consideraciones debo tener yo al momento de, de escoger qué variables incluir, eh, bueno, la, la, la correlación entre las explicativas, ¿ya? Va a tener un efecto directo sobre la varianza, ¿no? De hecho, si yo incluyo variables que están, eh, que tienen, eh, uno de los supuestos es que no haya multicolinealidad perfecta, ¿no? Pero no hemos dicho nada sobre el grado de multicolinealidad. De hecho, las variables usualmente, tienen algún tipo de, 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 de colinealidad, de multicolinealidad, ¿ya? Algunas la tienen baja, otras la tienen alta, este, es, es difícil que encuentres variables que sean completamente ortogonales, ¿ya? El, creo que el único caso, o uno de los pocos casos en los que pueden estar seguros de eso es cuando hubo una asignación aleatoria sobre alguna variable, ¿no? Entonces, si esa asignación, bueno, repitiendo, si esa asignación aleatoria realmente funcionó, no debería estar correlacionado, no debería ser multicolineal con nada más, ¿no? Pero de no ser así, pensando en la, en la ecuación esta de ingresos explicado por años de educación, años de experiencia, el sector en el que trabajas, etcétera, seguramente todas esas variables tienen algún tipo de relación, ¿no? Los años de educación seguramente tienen relación con los años de experiencia, ¿no? O sea, mientras, mientras tú estudies más años tienes menos oportunidad para acumular más años de experiencia, ¿no? Hay algún tipo de relación ahí. Este, el sector en el que trabajas, de repente hay sectores en donde se demanda más, más grados académicos, no sé, entonces por lo tanto tienes que acumular más años de educación, ¿no? O de repente hay sectores en donde eso no importa mucho, pero, este, los años de experiencia sí, entonces, de repente hay sectores en donde hay más, se concentra gente con más años de experiencia, ¿no? Entonces, así podemos pensar que usualmente va a haber un tipo de relación o de multicolinealidad de las variables y lo que no quisiéramos es enfrascarnos en variables que expliquen exactamente lo mismo, sabemos que no se puede por el supuesto tres, pero casi lo mismo tampoco quisiéramos, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan que comenzar a decidir qué variables incluir, bueno, una de las creo que primeras recomendaciones bueno, vean cómo son las correlaciones de esas variables, ¿no? Si la correlación es, no sé, punto nueve, posiblemente no te está aportando nada, ¿no? Y bueno, eso lo pueden ver con cualquier paquete estadístico, ¿no? la matriz de identidad, pregunta Héctor, o sea, el sigma cuadrado con la matriz de identidad se entiende como una sola, ¿no? O sea, sigma cuadrado por matriz de identidad es toda una matriz que contiene puros coeficientes, toda esa matriz yo la, no depende de X, entonces yo la puedo, este, la puedo factorizar, digamos, como un, este, ah, bueno, sí, puedo sacar toda esa, este, puedo sacar todo ese Y, en realidad, bueno, sí, tienes razón, en realidad ni siquiera necesito, o sea, si te das cuenta, solo necesito el sigma cuadrado, porque esta matriz de identidad la puedo multiplicar por cualquier otra matriz y desaparece, yo simplemente la necesitaba en este paréntesis para, este, poder expresarlo como una matriz porque venía de, de, este, esta esperanza, ¿dónde está? Esta esperanza condicional de acá, entonces, esa esperanza condicional yo la tenía que expresar como una matriz, ¿no? Entonces, por eso puse sigma cuadrado identidad, pero luego esa identidad, identidad por cualquier matriz, te queda la otra matriz, ¿no? Entonces, en realidad, no necesitaba poner acá la identidad, ¿no? O sea, simplemente pude multiplicar la identidad por X y ya, se me fue ahí, ¿no? Lo dejamos mejor así. Sí, buen punto. no multicolinealidad significa que las variables aplicativas no estén relacionadas, si te refieres al supuesto, el supuesto es sobre no multicolinealidad perfecta, ojo, no multicolinealidad perfecta, eso, ¿qué significa? Significa que una variable no puede ser escrita o expresada como una combinación lineal de las otras variables, ¿ya? O sea, que exactamente, que exactamente no te explica lo mismo que otras. La otra discusión paralela, digamos, que estaba haciendo acá, aprovechando la fórmula, es que entre las variables usualmente hay algún tipo de relación y dependiendo de qué tanto se relacionen las variables, nosotros podemos decir que tienen multicolinealidad alta o multicolinealidad baja, ¿ya? Pero el supuesto es sobre multicolinealidad perfecta. Bueno, no sé, no conozco ese término de independencia fuerte, no sé. Ah, si es un supuesto restrictivo, ¿te refieres? A mí la verdad que no me parece restrictivo, o sea, simplemente el supuesto lo que te está diciendo es que, o sea, no metas variables redundantes, ¿no? O sea, si una variable puede ser expresada como la combinación lineal de otras variables que ya incluiste, entonces, ¿para qué la metes? Esa es la idea. No me parece un supuesto tan fuerte, la verdad. Es más, un supuesto matemático que se necesita para poder invertir esa matriz X después de X, nada más. De A. Ok, entonces, este, creo que ya estamos, creo que regresamos al PPT. De A. De A. Ya, entonces, acá nos habíamos quedado, ¿no? Ok, y después queríamos ver consistencia, esto lo estamos viendo ya rápidamente porque ya también han visto consistencia en el caso univariado, para consistencia igual vamos a necesitar que los estimadores, entonces cuando pensamos en consistencia ya no vamos a estar hablando de una propiedad de muestras finitas, sino nuevamente estamos hablando cuando n tiende a infinito, entonces lo que vamos a sacar es el PLIM de este beta estimado, y bajo todos los supuestos, MCO también va a ser consistente, o sea acuérdense que este supuesto de exogenidad condicional como que es más exigente, entonces bueno, si se cumple ese supuesto de exogenidad condicional también se va a cumplir el de consistencia, bueno solo vimos el caso de que depende de que la varianza también tiende a cero en el infinito, pero dijimos que ese es una, como que para este curso con decir que si se cumple exogenidad condicional, se cumple consistencia era suficiente, ¿no? Y al otro es un detalle ya un poco más estadístico, ¿no? Ok, entonces lo que hacemos es, nuevamente partimos como siempre de la expresión que nos ayuda a hacer la demostración, ¿no? Entonces como nosotros queremos utilizar el supuesto de exogenidad condicional, vamos a utilizar la misma expresión que utilizamos para la varianza del estimador, ¿no? La que incluye, la que separa, ¿no? Beta más X respuesta X inversa, X respuesta Epsilon, ¿no? Para poder utilizar este supuesto en 23, ¿no? Entonces hasta ahora no le he sacado Plim, aplico Plim y bueno, yo tenía toda esta matriz, ¿no? X respuesta X inversa N, todo esto es una matriz, ¿no? O sea, a mi matriz, este X, X transpuesta X inversa, simplemente la he dividido por el tamaño de muestra, ¿no? Y a toda esa nueva matriz le cambié de nombre, ¿no? Y le puse Q inversa, ¿ya? Y bueno, le saco Plim a esta expresión, ¿no? Entonces esta expresión va a tender a cero a consecuencia de este supuesto M4, ¿no? Y bueno, les dejo de tarea que ustedes ya lo expandan un poco más, ¿no? Y me parece que el green, el green tiene demostraciones un poquito más detalladas de cómo hacer esto. Y bueno, se los dejo para que ustedes lo avancen, ¿no? Y bueno, MSO del modelo vivariado, en realidad ya esta tarea no es, no aplica porque ya lo habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto que el de MSO es consistente. Ok, creo que sí podemos avanzar un poquito de esto. Bueno, entonces ya cuando tenemos todos estos supuestos del M1 hasta el M5, o sea, incluido el supuesto de homosedasticidad de errores o errores homosedásticos, vamos a llamarlos, vamos a llamar, vamos a llamarlos los supuestos de Gauss-Markov, ¿ya? Del 1 al 5. Y del 1 al 5 son los supuestos necesarios para hablar de eficiencia, ¿ya? Siempre que pensemos en eficiencia vamos a estar pensando en la varianza de los estimadores, ¿ya? En cómo es esa varianza. Bajo estos supuestos del 1 al 5, vamos a decir que el estimador de MSO es el, es Meli, es el mejor estimador lineal e incesgado, ¿ya? Este, estimador lineal e incesgado. ¿Qué significa esto? Entre todos los posibles estimadores lineales incesgados, el MSO va a ser el mejor, ¿ya? El mejor en qué sentido, en el sentido de que tiene menor varianza, ¿no? Porque ya habíamos dicho, es incesgado, es lineal y es incesgado, pero no solo eso, sino es el que tiene menor varianza. Entonces a eso nos referimos con el mejor, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Este, por, digamos que por contraste, ¿no? O sea, vamos a ver otro estimador, y vamos a compararlo con el de MSO y vamos a ver si es que uno tiene más varianza que el otro, ¿no? Porque estamos diciendo que el de MSO es precisamente el que tiene menor varianza, ¿no? Entonces vamos a definir otro estimador lineal de beta, ¿ya? Que vamos a llamar este B0, que es igual a una matriz C por Y, ¿ya? O sea, lo estamos definiendo simplemente otro estimador. Así como beta sombrero era X traspuesta, X inversa por X traspuesta Y, este otro estimador lineal va a ser una matriz C por Y, ¿ya? Y simplemente lo definimos así. Esta matriz C podría contener cualquier cosa en realidad, ¿no? O sea, podrían ser constantes, pueden ser funciones de las explicativas, o sea, no hemos dicho nada acerca de C, solo hemos dicho que es una matriz, una matriz que premultiplica a Y. Ok, entonces, primero tendríamos que mostrar, no, un estimador distinto, un alternativo, esto una, o sea, seguimos en los, ¿cómo se llama? En el mundo matricial, vectorial, ¿no? Entonces, dentro de este vector B0 podría incluir un intercepto, ¿no? O sea, ahorita no estamos haciendo la diferencia entre el intercepto y la pendiente. De hecho, no lo hemos hecho cuando derivamos el beta de O, ¿no? O sea, dijimos, dentro de esa matriz beta ya incluyo un intercepto, ¿no? O sea, no estamos haciendo esa separación. Ok, ok. Ya, entonces, primero queremos ver si es incesgado, ¿no? Entonces vamos a tomar esperanza condicional a este nuevo estimador. Y, bueno, yo puedo reescribir, ¿no? Puedo reescribir Y por X beta más el término de perturbación, ¿no? Y como todo eso está premultiplicado por C, lo puedo multiplicar por C, ¿no? Esa es la ecuación 28. De ahí a la 29, como es esperanza condicional respecto a X, el primer término puede salir de la esperanza condicional, porque todo eso depende de, este, depende, bueno, de X. Y el segundo término, el segundo término es C, U, esperanza condicional, ¿no? Entonces, a ver, no sé si está quedando claro, a ver, quiero pasar un ratito nomás a la pizarra. Hay algo que, no sé si no hay preguntas porque todos están chéveres entendiendo o de repente se me han perdido. A ver, voy a poner acá, ¿ya? Ya, entonces, con este, este... ¿No? Este... Queremos demostrar que el estimador MCO es MELI, ¿no? Que en las diapositivas ya está qué significa eso, ¿no? Entonces, para esta demostración, yo voy a partir de un mismo modelo poblacional. Ya, mi modelo poblacional, mi modelo poblacional es igual, es Y igual a X beta más un término de perturbación. Ese es mi modelo poblacional. El estimador... estimador MCO nosotros sabemos que es beta sombrero igual a X traspuesta X inversa X traspuesta Y. O también lo habíamos reescrito como este... beta más X traspuesta X inversa X traspuesta U. También lo habíamos escrito así. Ya, pero ahora hemos definido un segundo estimador. Un estimador alternativo a MCO, digamos, alternativo que vamos a llamar B sub cero que es... que es este... que es este... otro vector, ¿no? Otro vector. Y este estimador alternativo va a ser B sub cero igual a C por Y. Ya, eso es lo que quería estar segura que entiendan, ¿no? Entonces, lo que habíamos hecho es... Ok, como yo quiero ver... Parto de que los dos son incesgados, ¿no? Para demostrar que este estimador MCO es el mejor estimador linealmente incesgado. Yo lo que quiero demostrar es que si yo consiguiera otro estimador que también es incesgado pero que no es el de MCO tendría una varianza más grande. A eso quiero llegar, ¿ya? Entonces, este... A ver, lo pongo acá. Quiero demostrar que otro estimador diferente a MCO que también es incesgado que también es incesgado tiene mayor varianza. Por lo tanto MCO es MELI. ¿Ya? Esa es la demostración que estamos haciendo. Entonces, primero tendría que estar segura que que este nuevo estimador es incesgado, ¿no? Entonces, el valor esperado de B sub cero condicional a X es igual la esperanza condicional de C Y ¿no? Y esto es igual al valor esperado de C por todo Y, ¿no? que Y es X beta más U ¿no? Pero en matrices puedo puedo este multiplicar en realidad tengo que multiplicar todo, ¿no? Entonces, esto es C X beta más C U y todo esto condiciona la X y esto es igual el primer término lo saco entonces me queda CX beta más esperanza condicional de C U condicional a X y este esto es una constante esto es toda una matriz, ¿no? Que no bueno, podría depender de X pero por exogenidad condicional yo sé que esto es cero ¿no? Entonces, todo esto es igual a C X beta ¿no? Entonces para que para que sea incesgado ¿no? para que este B cero sea incesgado ¿no? ¿cómo debería ser este C X ¿cómo debería ser este C por X ¿alguien? identidad identidad exacto C por X debería ser la matriz identidad ¿no? ¿para qué? para que mi esperanza condicional de ahí ¿no? de B sub cero condicional a X sea exactamente igual a beta entonces luego esto lo voy a usar en la en la en la varianza ¿no? porque ahora yo lo que voy a querer hacer es estimar la varianza ¿no? entonces ahora yo voy a estimar calculemos la varianza condicional ¿ya? y la varianza condicional es igual varianza nuevamente de este otro estimador ¿no? de cero condicional a X es igual a la varianza de C Y condicional a X ¿no? porque B cero es C Y ¿no? solo he reemplazado eso y luego yo sé que Y es C X beta lo mismo que hicimos antes ¿no? más C por U y todo esto condicional a X ¿no? entonces este como como C como C X es igual a la identidad por lo que habíamos asumido antes para que sea incesgado ¿no? este va a ser la varianza va a ser la varianza de beta más algo más ¿no? todo esto es la identidad ah perdón perdón este esto es la identidad ¿no? esto es la identidad y esto es el parámetro ¿no? esto es el parámetro ¿no? la varianza de un parámetro es cero ¿no? entonces la varianza de todo este primer término es cero ¿no? entonces no tiene varianza ¿ya? ya entonces ¿qué me queda? me queda me queda C por la varianza de U condicional a X por C traspuesta nuevamente las propiedades de las matrices ¿no? o sea si cuando yo quiero sacar digamos una constante de una varianza lo leo al cuadrado pero como es una matriz tengo que sacarlo como C por C traspuesta ¿no? y esto va a ser exactamente igual a sigma cuadrado C por C traspuesta entonces ya tengo la varianza de este estimador y ahora yo de alguna manera quisiera comparar esta varianza con la varianza de este del beta este de MSO ¿no? porque yo quisiera ver este que que esa varianza o sea perdón que esta varianza en realidad es mayor que de la de MSO ¿ya? entonces acá bueno hacemos como un pequeño artificio y vamos a definir una nueva matriz ¿ya? que va a ser una diferencia entre C y unas matrices X ¿ya? que me va que me va a ayudar a relacionar estas dos varianzas ¿ya? entonces vamos a a definir vamos a sí 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 lo que pasa es que beta es el parámetro entonces el parámetro no tiene varianza porque es un valor ¿no? el estimador sí tiene varianza ¿no? cuando ese por X es un valor entonces es como que está multiplicado por una matriz de puros unos entonces todo eso la matriz de unos no tiene varianza y el parámetro tampoco tiene varianza entonces todo eso es cero ok entonces ahora queremos comparar esta es la varianza de B0 comparar varianza con la varianza del beta MCO ¿no? y para eso este allá y para eso vamos a definir definimos una nueva matriz que vamos a llamar D que va a ser igual a C menos X transpuesta X inversa X transpuesta y por lo tanto si yo multiplico D por Y si yo multiplico D por Y igualmente bueno esto me parece que si está en las diapositivas C me va a salir C menos bueno simplemente multiplicar todo eso ¿no? todo esto por Y me va a quedar C Y menos X transpuesta X inversa X transpuesta Y y esto es igual a B 0 menos beta MCO ¿no? MCO o beta sombrero no sé cómo lo estábamos poniendo no no ya beta MCO ya pero es beta sombrero ¿no? es lo mismo de Y ya entonces ¿para qué quiero eso? quiero este para que cuando yo para darle forma a esta a esta varianza de B que de tal manera que incluya ambas varianzas la varianza del estimador MCO y la varianza de este nuevo estimador para poder relacionarlas ¿no? porque hasta ahora llegamos a bueno la varianza de este estimador es sigma cuadrado C por C traspuesta pero yo no sé si esto es más grande o es más chiquito que la varianza de MCO ¿no? entonces para poder yo quiero digamos que transformar quiero digamos que quiero expresarlo como una diferencia entre varianza de B0 uy ya no se ve y varianza de beta sombrero MCO ¿no? entonces voy a recalcular esta varianza ¿ya? ya estamos terminando ¿ya? disculpen que me voy a pasar unos minutitos ok entonces esta varianza de B0 condicional a X es igual a habíamos dicho sigma cuadrado por C por C traspuesta pero ahora C sabemos que es D más todas estas X ¿no? entonces va a ser C esto es bien grande en verdad D más X traspuesta X inversa X traspuesta y todo esto por esto traspuesta ¿no? D más X traspuesta X inversa X traspuesta y todo esto traspuesta ¿no? eh ok entonces esto sale ya mejor lo dejo para que lo vean en la diapositiva pero esto va a salir para no alargarla tanto nos va a salir sigma cuadrado D por D traspuesta más sigma cuadrado X traspuesta X inversa acá les voy a poner eh pasos intermedios en diapositivas ¿ya? entonces esta varianza de B0 o X me sale eh exactamente eh la varianza perdón la varianza de B0 condicional a X va a ser igual esto es la varianza eh para que tengo más espacio ya esto es la varianza de beta MCO ¿no? entonces ¿qué me está saliendo? que la varianza de este estimador alternativo que vimos que es incesgado es eh es esa varianza menos la varianza del beta de MCO también varianza condicional es exactamente igual a sigma cuadrado D por D traspuesta entonces eh como D como este como esta D por D traspuesta es una forma cuadrática este y bueno sabemos que se me definía positiva este por como bueno era parte de los de los supuestos cuando definimos cuando definimos estas matrices C y D entonces tiene que ser algo positivo ¿ya? sigma cuadrado D por D traspuesta es una forma cuadrática es positivo semi definido esto es parte de ok entonces la diferencia de estas varianzas es positiva ¿no? bueno positiva o igual por eso semi definido ¿ya? para que incluya el cero ¿ya? entonces esta varianza de B sub cero condicional a X debería ser mayor o igual a la varianza de beta MCO condicional a X ¿no? entonces ya hemos demostrado que de existir otro estimador incelgado este otro estimador incelgado no va a tener una mejor no va a tener una mejor varianza o sea menor varianza que el estimador de MCO a lo mucho sería igual pero no no va a ser este no va a ser una mejor una menor varianza entonces esa es la última parte ok chicos acá nos quedamos no sé si tienen alguna pregunta a ver si el beta es incelgado entonces es consistente la primera parte si es correcto si es consistente no siempre va a ser incelgado porque acuérdate que el supuesto para incelgadez es más restrictivo que el supuesto para consistencia Sofía tienes una pregunta de una PC este mira las preguntas que son específicas de las PCs prefiero que las vean con los jefes de práctica este mire igual igual este si quieres escríbeme y por último si es algo de concepto directo que te lo puedo resolver lo hago si no te pongo en contacto con ellos si puede entrar distribución así o sea todo lo de consistencia sí claro sí sí puede entrar que distribuya normal eso todavía no eso lo vamos a ver este después solo consistencia no 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 error de medición no entra este ah sí sí hay hay una parte que 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 sí se ve el teorema de Cramer distribuciones este eso en realidad se necesita un poco después lo vamos a ver después cuando hagamos pruebas de hipótesis sí raíz de n esa parte debe ser relacionado a lo de Marlon entonces al final entra univariado sí todo univariado incluido variables omitidas dentro de univariado está pues incesgadez consistencia este sí todo todo eso entra este lo de Ra o Cramer eso no se preocupen este qué más experiencia en realidad todo lo que hemos visto menos la clase de hoy día y por ahí si hay algo muy específico de alguna dirigida que asintóticamente distribuye normal eso no entra alguna otra pregunta listo chicos bueno este estudien este la media del error poblacional es cero sí la media del error poblacional sí es parte de los supuestos sí es uno de los supuestos y de hecho vimos como parte de la demostración que se utilizaba en la derivación de MCO o sea era un supuesto que en realidad ni siquiera era necesario bueno siempre que incluías un intercepto si no incluías el intercepto ya eso no se demostraba en la mate en algunos ejercicios recién lo reemplazan al final bueno eso sí ya sí es muy específico de los ejercicios o sea que la media del error poblacional sea cero se desprende de las condiciones de primer orden de MCO revisen esa demostración o sea como les digo es o sea es como un supuesto pero en realidad se termina o sea por construcción si es que tienes un intercepto se garantiza eso el promedio es cero por la condición de sumatoria de un gorrito no nos referimos a un normal el promedio es les decía que revisen la demostración de MCO nada más ok chicos bueno que estudien que les vaya bien el sábado espero ver puras buenas notas listo en cualquier cosa bueno los JP y yo estamos para ayudarlos cuídense chau chau Gracias.